Cristina Fernández de Kirchner llamó al mundo a evitar la presencia de armas nucleares del Reino Unido en las Islas Malvinas. Lo dijo al cerrar la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, realizada por primera vez en la Argentina. El titular de YPF, Miguel Galuccio, pidió darle la bienvenida a las compañías que quieren invertir tras el acuerdo con Chevron. El candidato del Frente para la Victoria Martín Insaurralde recalcó que en esta década se dio paso de un Estado ausente a un Estado presente y fuerte. Familiares de las víctimas de la tragedia de Once reclamaron justicia a un año y medio del accidente. El organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos afirmó que la empresa LAN seguirá operando en el aeroparque metropolitano. Se completaron los vuelos del fin de semana que tienen como destino los centros de esquí, en coincidencia con la llegada de Fuertes Nevadas. Se estrenó el documental en obra que relata la biografía política de Carlos Fuentealba, el docente asesinado por la policía neuquina en abril de 2007. Messi está entre los convocados de Isabela para jugar ante Paraguay el 10 de septiembre por la decimosexta fecha de las eliminatorias sudamericanas.